Nuestra analista Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Buenas noches. Buenas noches Algarra, ¿qué tal? Bueno, ¿crees que esta ley en España puede toparse con los mismos problemas legales que por ejemplo la alemana? No me cabe la menor duda porque es que incide directamente en uno de los artículos de nuestra Constitución también, que es el que protege el derecho a la propiedad privada. Yo lo veo clarísimo, es una ley que rompe con todo el mercado, que lo va a destrozar, que no va a servir para el objetivo, que dicen que lo crean. O sea, todas las medidas que crean no van a servir ninguna para el objetivo, sino más al contrario. Pero no lo dicen solo los economistas ni el sector inmobiliario, es que en los últimos días lo ha dicho el ministro Bolaños, lo ha dicho la ministra de Transportes, lo ha dicho la señora Calviño. O sea, ellos mismos nos han dicho en los últimos días que no, 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 que no, esto no se podía hacer porque esto no era una medida que sirviera para contener los precios, que además ellos mismos todo, te estoy hablando por ejemplo de la ministra de Transportes, otra Sánchez, que nos decía hace unos días que no había nada más que ver la experiencia internacional donde se había implantado la medida y que había sido un fracaso. Aunque no hace falta irse ni a Berlín, ni a Estocolmo, ni a ningún sitio, solo mirar a Barcelona y ver que hay un 40% menos de parque de viviendas de alquiler, no han conseguido bajar los precios y ha sido un absoluto desastre y lo sigue siendo. Y luego además es una ley que nace medio muerta, porque claro, si ya las comunidades autónomas del Partido Popular no la van a poner en marcha. Y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular tampoco, como ha dicho hoy Almeida, que ya estaba muy bien, le ha dicho a Isa Serra que le ha dicho oiga, es que usted no ha hecho nada, dice exactamente, no voy a hacer nada para limitar los precios del alquiler. Tiene usted razón. Así que sí, es una ley que es un auténtico dislate. Mira, yo estaba mirando ahora una información que habíamos publicado nosotros en Libre Mercado hace ya un par de años, que decía que en Estocolmo había listas que duraban de más de 20 años para alquilar un piso en la ciudad de Estocolmo y en otras ciudades suecas. En Berlín, por supuesto, aparte de que lo ha tumbado el Constitucional, es que no sirvió tampoco para esto y ahí tienes el caso de Barcelona. Carmen, ¿y qué garantías puede tener un pequeño propietario de que no declaren su apartamentito en la playa como vivienda vacía? Bueno, es que lo de vivienda vacía es muy relativo, porque yo puedo tener la vivienda, como me salga de las narices, vacía para un fin de semana, vacía para mi hijo, es mía, si es que esto es lo que choca con el derecho y con la lógica y con la seguridad jurídica y con la Constitución. O sea, usted puede tener las viviendas que le dé la gana, usted lo que tiene es que cumplir las leyes, usted tiene que pagar sus impuestos, usted tiene que tener su casa en condiciones, que supongo que es lo que harán todos los propietarios para poderla alquilar mejor que el de al lado que hace tres años que no pinta o diez o veintisiete. Entonces, si es que es la libertad, si es que otra vez, siempre en todos los asuntos chocamos con lo mismo. O sea, es mangonear, es meter mano, es intervenir, y eso ya sabemos los resultados que ha dado en todos los sitios, no solamente ya por el precio del alquiler, sino en general. O sea, la intervención de precios, la intervención de la propiedad privada, la intervención de cualquier cosa que te propongas, es para fastidiarlo. O sea, y ellos lo saben, lo que pasa es que lo que les gusta es tocar las narices. Y luego otra cosa muy importante, que es demagogia pura, es que solo el 5% de las viviendas de alquiler está en manos de grandes tenedores, no de más de diez, sino de los grandes fondos, esos buitres, que merodean por toda España y no sé qué, bueno, pues tienen el 5%. Y luego hay otro dato que se ha dado hoy, y es que en España hay tres millones y medio de hogares que están en alquiler, y que en el mejor de los casos, suponiendo que esto funcionara y dejándoles que lo cubren y tal, solo afectaría 150.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, dejen ya de meternos rollos. Y luego ya no te cuento la distorsión que va a crear en el mercado el bono joven, que ya lo hizo cuando en la etapa de Zapatero, que también se dio un bono joven, y al final, ¿qué pasa? Pues que suben los precios y ya los 250 se incorporan al precio. O sea, mire, lo que tienen que hacer es dejar a las empresas libertad de movimiento, es no poner palos en la rueda de la recuperación. Y lo que hay que hacer es crear empleo para que estos jóvenes que no se pueden emancipar tengan un empleo, no un 250, bueno, ahora se han inventado los otros 400 también del bono cultural, venga, bonos y tal, pero luego resulta que el ingreso mínimo vital que durante la pandemia hubiera sido bueno para tantas familias que han tenido que ir a las colas del hambre, pues resulta que dos millones de personas han caído en la pobreza severa durante el COVID. Y la mitad de los hogares que habían pedido que están en pobreza severa, el ingreso mínimo vital, no se lo han dado. Ahora sí, ahora le vamos a dar 400 euros a un joven para que vaya al cine o al teatro y otros 250, oiga, pues no ponga usted palos en la rueda, por ejemplo, subiendo el salario mínimo interprofesional un 30% en dos, tres años, eso es un palo en la rueda para que los jóvenes encuentren su primer empleo. Entonces, si es que de verdad, si es que al final siempre acabamos en lo mismo, que es la falta, o sea, el deseo de esta gente de coartar la libertad, la libertad de mercado y todo lo que funciona y retrotraernos a políticas que ya se han demostrado nefastas, que no funcionan y que solo están implantadas en países donde la pobreza, pues ¿para qué vamos a hablar de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia? O sea, un desastre. Pues así es, política intervencionista pura y dura. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa, Algarra. Gracias, hasta luego.